Por qué está llorando corazón, si yo te advertí Que si te entregabas de nuevo al amor, tendrías que sufrir Más no me creíste, sabiendo que yo, tengo la experiencia de haber padecido en cuestiones de amor ¿Para qué me reclamas, si yo claramente te dije que siempre que aposté al amor Tuve que llorar así como tú, y él te hace daño sin razón Y además te deja un amargo sabor, cuando te abandonas sin explicación Así es el amor Muchas veces es el que endulza tu vida Y otras veces tú así, que te envuelve el corazón Y te envenenas Así es el amor Así es el amor Algo que llena tu mundo Déjame todo lo tuyo Así es el amor Así es el amor Tengo la experiencia plena de haber vivido contigo Mira, mil noches de amor Así es el amor Así es el amor Él te hace daño sin razón Y te ha dejado un amargo dolor Así es el amor El amor Así es el amor ¿Por qué lloras, te lamentas, te arrepientes, si yo te lo advertí? Así es el amor No llores por él Él hace rato se fue Así es el amor ¿Qué será? Te hizo sufrir, te hizo llorar Y ya no está El amor ¿Por qué te burlas de ella? Ella no es la niña cualquiera Que tú puedes jugar con ella No El amor Traicionero, mentiroso No abuses de las mujeres, tramposo ¿Qué te pasa? Respétala Así es el amor Así es el amor Llega como el trueno Te destroza el corazón Así es el amor Así es el amor En mis pedazos Te va dejando En las calles del dolor Así es el amor Así es el amor Cuando te entregas por completo Así es el amor Así es el amor Así es el amor Es puro dolor No es el amor No es el amor No es el amor No es el amor Así es el amor Gracias por ver el video.